Se está dando un fenómeno que habíamos visto allá por 2001 que nuevamente las calles se pueblan de gente que vive en la calle y cuando uno ve cómo llegan a eso, bueno, hay mucha gente que ya no puede pagar un alquiler se van a una pensión, sube el precio de las pensiones cuando hay tanta demanda y el que estaba en la pensión, en muchos casos, termina en la calle. Sin llegar a esos extremos, a los que menos tienen, cualquier persona de clase media hoy destina una cantidad de dinero, un porcentaje de sus ingresos tan alto que eso hace que le quede muy poco para el resto. Es decir, el alquiler no está en la canasta de pobreza, increíblemente, pero es el que te condena a la pobreza, porque no te deja dinero para otras cosas. Queríamos hablar hoy de un tema que sabemos que atene a la mayoría, nos pasa acá, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del ESTAPE alquilan, por supuesto, porque la verdad es que los precios de la propiedad se han ido a un lugar, conversábamos recién entre nosotros acá, yo compré un departamento cuando tenía 20 y pico de años, el primero lo perdí con la circular 1050, pero después pude comprar uno y pagarlo, y lo pagué 11.000 dólares. Luego entraban al mercado los grandes inversores, la concentración del ingreso genera eso, los grandes inversores en Argentina son los productores agropecuarios, tipos que pueden comprar de a 50 departamentos, subieron mucho, mucho el precio, el precio de la propiedad se escindió del salario, el precio de la propiedad debería tener, como cualquiera de los otros precios de bienes y servicios, una relación con lo que puede pagar un trabajador, no lo tiene, tiene una relación con lo que pueden pagar los grandes compradores de Argentina, y por lo tanto los alquileres se van a ese lugar también y quedan fuera del mercado de lo que uno puede pagar. Está mal regulado, no hay una regulación nacional importante, no hay una regulación provincial y de distrito que debería haberlo, y estamos ante un problema, vamos a un mínimo informe y presentamos el tema. Hay preocupación por el precio de los alquileres. El que tiene una propiedad, está preso, está atado. Es posible alquilar. Contratos en dólares, natural. Yo vivo con mi abuela, me facilita el tema de no estar alquilando, pero no rinde lo que es el costo de vida con el sueldo. Todos advertimos, dejen de meter manos en el panorama inmobiliario. Entre expensas y alquileres, casi llegamos a 100.000 pesos y yo gano un sueldo de 100.000 pesos. Está preso, está atado. Un tercio de los que alquilan destinan más de la mitad de su ingreso, más de la mitad de su ingreso, a pagar el alquiler. Casi dos tercios, el 62%, está endeudado para pagar el alquiler. ¿Te imaginás? Si vos te endeudás para pagar algo, que el mes que viene tenés que pagarlo de nuevo, tenés que pagarlo de nuevo, indudablemente hay momentos que no lo podés pagar más. Que te tenés que ir. Estamos hablando de un problema muy, muy, muy serio. Ha estudiado mucho el tema, Eugenia Rodríguez, del CEPA, y que además, como los que siguen el destape sabrán, escribe aquí en el destape. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo están? Todo bien. Contame un poquito vos, que estás más metida en el tema. Bueno, el informe un poco que estuvimos abordando en la nota del destape tiene que ver con la realidad de los alquileres en el AMBA. Y los datos, como bien introducidas, son bastante contundentes, ¿no? Estamos hablando de que el 50% de quienes alquilan, por ejemplo, no tienen contrato escrito. Después tenemos también un 60% que sufre aumentos por fuera de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, trimestrales, semestrales, por fuera del año que debería ser, según estipula la actual ley de alquileres. Entonces, bueno, ahí tenemos un panorama bastante claro. Bueno, ya ahí hay una situación de abuso. Es decir, el que no tiene contrato, le puede pasar cualquier cosa. Le pueden subir lo que quieran porque no tiene contrato. Sí, sin ningún tipo de respaldo, tal cual. Claro. Y después hay otros contratos que no están cumpliendo, decimos. Que no se cumplen, exacto. Dos panoramos bien claros. Y además te sumo otro que tiene que ver con que datos recientes dan cuenta de que en solo tres meses, septiembre, diciembre del 2022, subió un 19% la oferta de todo lo que es alquileres temporales, que además son dolarizados, ¿no? Las plataformas que quizás no suenen y que también vemos, si solo en la web, cómo aumenta constantemente la oferta. Eso resta oferta local y sube el precio promedio del mercado. Exacto. Obviamente, en materia de ingresos, además, nadie puede pagar un precio dolarizado para vivir en el día a día. Sumado ya que, no es cierto, el poder adquisitivo de los ingresos, de los salarios, bueno, cayó notablemente, ¿no? Entonces, tenemos este panorama bastante concreto y como también comentabas, el endeudamiento. Y esto me parece un factor clave porque el endeudamiento de las economías domésticas marca, sin duda, todo lo que tiene que ver con ese endeudarse para el día a día, ¿no? Quizás para una inversión a más largo plazo. A mí me asombró mucho ese dato. Sí. Me asombró mucho. Y bueno, de hecho, un 62% se endeuda solo para pagar el alquiler. Después tenemos la deuda para alimentos, que es otra cuestión que preocupa bastante, ¿no? O para llegar a pagar la totalidad de los servicios, para pagar quizás algún tipo de cobertura de salud. Y en muchos casos quizás se endeuden en un mercado financiero informal con tasas usurarias. Es que ahí hay otro punto muy clave que tiene que ver con que cuando vemos dónde predomina o qué tipo de endeudamiento predomina, un 30% lo hace en el sistema bancario formal. Pero más del 50% recurre a familiares, amigos o prestamistas. Y ahí aparece todo también, ¿no? Los intereses usurarios que después hacen que ese endeudamiento se prolongue en el tiempo. Y además todo tiene un límite. A la familia le podés pedir una vez, dos veces y después no le podés pedir más. Al usurero le pedís una vez, dos veces y después ya no le podés pagar y te vine a buscar tu casa. Digo, todo eso, si vos tenés deuda para gasto corriente, y eso es como el Estado. Eso se termina. Tiene un límite y aparte es deuda para, termina siendo deuda para seguir pagando esa deuda. Y bueno, de hecho muchas de las familias encuestadas, no solo en este reglamento, sino en general, lo que plantean es, bueno, lo que cobro de ingresos o lo trabajo y casi todo va a alquiler o a pagar estas deudas tomadas en algún momento para pagar ese alquiler o para pagar algún otro tipo de servicios. Escuchemos a ver la opinión de la gente, salimos a la calle a hablarlo. Se vence mi contrato ahora y tengo que, no lo voy a renovar porque se me va a las nubes y no lo puedo pagar. De enero del año pasado a enero de este año hubo un incremento del 100%. Yo soy pensionada y jubilada, me llevo a más de la mitad, ¿qué me decís? Tengo que trabajar, 70 años. No se puede alquilar, hoy en día no se puede alquilar en Argentina, es imposible alquilar. El futuro habitacional es incierto para todos los argentinos. Lo otro que pasa, yo me acuerdo que lo viví los primeros años cuando tenía los chicos chicos y me tuve que mudar ocho veces en tres años, que la gente no puede estar en un lugar, no puede pagar, se tiene que ir, termina mudándose a cada rato, eso genera una cosa fundamentalmente con los niños, ¿no? Que se complica mucho. Sí, tal cual, bueno, de hecho crece el porcentaje, sobre todo en estos últimos años, de la gente que no llega a terminar los contratos, los que los tienen, por ejemplo, y que un, por ejemplo, 62% dice me mudé una o dos veces en los últimos cinco años y además la incertidumbre, porque se agrega este factor, no sé qué va a pasar en los próximos meses, no, dentro de quizás planificar, no sé, cinco años, dentro de los próximos meses no sé si voy a seguir viviendo acá, si voy a tener que cambiarme de casa y mucho menos si voy a poder mejorar mis condiciones de vida, que aparece ahí como otro caloncha. Claro, no te mudaste a un piso en Libertador, te mudaste a algo más bajo porque no podías pagarlo. Sí, lo que significa eso, digamos, en términos de, digamos, poder, digamos, tener una relación directa, por ejemplo, con el colegio de los chicos, con el trabajo de uno, es realmente difícil eso, es muy complicado. Me acuerdo que en el año 2017, creo que fue en la campaña para senadora de la Provincia de Buenos Aires, Cristina hablaba de ordenarle la vida a los argentinos, ¿no? De cómo estas cuestiones, la inflación, el problema de los alquileres, son todas cuestiones que lo que van haciendo es haciendo mella en tu vida cotidiana, termina afectando familias, termina, te terminan rompiendo en un sentido general. Hay estudios que dicen que una de las cosas más traumáticas es mudarse. ¿Te acordás que decían, el divorcio, la mudanza, te pone mal el cambio, ¿no? Sí, bueno, y además si pensamos en esto, ¿no? Que crece también la tendencia a mudarse a habitaciones, o sea, alquilar habitaciones, no, por ejemplo, un departamento entero, sino unidades para poder estar en el día a día, y ahí también hay un dato que se suma, que es el del hacinamiento, ¿no? Por algún lado se dice, bueno, crecen las casas, crecen las construcciones en la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires. Bueno, la realidad es que también crece la cantidad de personas que viven hacinadas porque son familias al menos de tres integrantes que terminan alquilando una o dos habitaciones. Rodríguez Larreta le dice co-living. Bien, bueno. Hace poco, en un acto, habló de las nuevas tendencias para la vivienda en el mundo, refiriendo a algo que es cierto, que en Europa y demás, en general, una persona, digamos, joven, que no tiene una familia y demás, tiene que vivir compartiendo una casa con otros porque no te podés alquilar un departamento para vos, y muchas veces las familias no se ponen a alquilar y terminan compartiendo. Pero el territorio, digo, de Europa es equivalente prácticamente al de la Argentina y tienen 50 veces más ciudades de millones de habitantes. O sea, en un país como la Argentina, con la cantidad de territorio que hay, pensar que la solución es amontonarnos en un departamento de dos ambientes, en realidad es ponerle una palabra divertida a algo que se hace a propósito para alimentar la especulación. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que mucha gente dice, bueno, que no vivan acá porque es una de las mejores ciudades del mundo, que se lleva a que la gente viva afuera. ¿Y cómo entras si no tenés subte? ¿No? O sea, si vos vís muy lejos de acá, bueno, no podés venir a trabajar acá. Claro. ¿No? Yo me tuve que mudar acá a Capital cuando empecé a trabajar temprano en Radio 10. Tardaba dos horas en llegar. Dice, no puedo estar cuatro horas por día viajando. Entonces me mudé. Pero es caro vivir acá. Pero y además a eso le tenés que sumar, Roberto, lo que significa el que puede llegar a tener un autito, los peajes. O sea, es una locura lo que está pasando con los peajes. Entrar a la ciudad de Buenos Aires, insume una cantidad de dinero por día. Impresionante a eso. Y hablar del estacionamiento. No, todos los gastos. Pero particularmente, además, no es algo que nadie está pensando en eso. En cómo ingresar a la ciudad de Buenos Aires significa ya un montón de dinero. Y una diferencia que capaz hay con lo que decía Nico de Europa, que no creo que en Europa haya tantas viviendas ociosas como hay acá. O si las tenés, tenés que pagar un impuesto que hace que después esa plata que se recauda se reinvierta en soluciones habitacionales para la gente que no tiene dónde vivir. ¿Hay un número, Euge, de cantidad de viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la legisladora porteña, Anfelia Fernández, dio a conocer hace unos días, ¿no? Y habló de 200.000 viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires. Es un montón. Es un montón. Sí, y retomo un poquito... Ahora vamos a hablar con Ofelia. Lo que decía el compañero respecto de qué pasa en Europa. Bueno, justo esta semana también se fundió. España está con un proyecto para que el Estado se haga cargo de 43.000 viviendas y las ponga a disposición para un alquiler más accesible a la población. Algunas ya están construidas, otras se van a construir, pero digamos una política que no es para compras, sino ya es, si se quiere, en lo que hablábamos al inicio, alquiler, porque la compra ya requiere de otro poder adquisitivo, pero que ese alquiler sea un poco más accesible. Inglaterra, creo que hace poco hizo algunos cambios porque el tema del casamiento quedó medio obsoleto, pero antes cuando vos te casabas y vos demostrabas que no tenías el dinero para pagar el alquiler, durante los primeros 5 años después de casarse tenías un subsidio para pagar el alquiler por parte del Estado. Inglaterra, ¿no? Digo, Gran Bretaña, Adam Smith, Escocia... Sí, sí, no son comunistas. No, me quedé pensando, 200.000 viviendas ociosas, ponele que muchas de ellas sean departamentos pequeños, entonces no calculemos un promedio de 4 personas por vivienda, calculemos un promedio de 2, estamos hablando de 400.000 personas que podrían tener un techo en la Ciudad de Buenos Aires y no lo tienen. Es más de un 10% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Se podría resolver, no te digo la problemática para todo el mundo, porque siempre va a haber más demanda para vivir en una ciudad como esta, pero se podría modificar muy sustancialmente la situación si esas viviendas estuvieran destinadas justamente a vivir. Habría que dejar de decirle viviendas, ¿no? Sí. Quizás esos departamentos vacíos que se digan solo a la circulación. Porque no viven a nadie. Ahí no viven a nadie. Están mostrando ahí, para los que están viendo YouTube, todas las medidas que están tomando en muchísimos países. O sea, los Estados intervienen. Los Estados intervienen. Digo, acá está en el informe por qué la gente se va, por qué la gente se muda, ¿no? Dice 22% porque no pudo pagar, 22% porque el propietario no era, no hubo. Claro. En un 44% en el AMBA la gente se tiene que ir, no por propia voluntad. No llega a terminar los contratos. Bueno, los contratos de alquiler o tiene que cambiarse mucho más asiduamente de lo que pretendería, como decíamos antes, ¿no? Ya tiene su vida organizada, su familia. Bueno, en un 44% no lo puede hacer y no por voluntad propia. Bueno, así como nosotros estamos aquí preocupados por la situación de los inquilinos y viendo qué solución se le puede dar, guarda porque en los otros medios están haciendo el lobby para que no se haga nada, ¿no? Porque se está trabajando en una ley de regulación. Sí, de hecho, bueno, hubo trascendidos, ¿no? De que se iba a derogar o en parte. En definitiva, bueno, también, ¿no? Hablaba Nico de los anuncios del jefe de gobierno porteño en tinte electoral, a su vez, digamos, pidiendo al mismo tiempo que se derogue hoy la única normativa que existe para proteger el derecho de acceso a la vivienda. Bueno, y en ese sentido, la normativa, lo que plantean muchas de las organizaciones de inquilinos es, hay que mejorarla, pero hoy es lo que tenemos y, de hecho, si no existiera, por ejemplo, en el 2022, el año pasado, los aumentos hubiesen estado muy por arriba de la inflación y terminaron quedando, bueno, algo por debajo, en parte porque una de las variables que se toma son los ingresos y los ingresos están por debajo de la inflación. ¿En cuánto erosiona, digamos, este contrato social que hay con la ley, con el control o la falta del control, los inquilinos, los locadores y los locatarios, estas versiones, estos off que aparecen cada tanto acerca de que se va a derogar la ley o que se va a modificar? Tengo para mí que, digamos, esto que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, asemella en esta ley que no se cumple. Sí, de hecho, bueno, hemos comentado que se separaron muchos de los contratos, o sea, apenas circularon estas versiones, gente que estaba a punto de firmar o que estaba averiguando, no había información precisa, obviamente, por la especulación que conlleva que hay algún tipo de cambio de, bueno, quizás no firmo nada o no le doy para adelante y puedo aumentar lo que obtengo de renta en unos días. Y, obviamente, en definitiva, la incertidumbre que genera para la población y lo que implica tener o no un lugar donde vivir, esto, que pase con la única ley que hoy, al menos, intenta regular el derecho de acceso a la vivienda. ¿Y te parece en casualidad? No, no lo creo. Y, aparte, bueno, como comentaba Roberto, no, no es nuevo. Quizás sí es cierto que en algunos momentos o en determinadas coyunturas, por ejemplo, esto se dio bien a la par de los anuncios del gobierno de la ciudad, vuelven otra vez, vuelve la embestida contra la ley. Pero la verdad es que desde que se comenzó, desde que se empezó a debatir y a lo largo de su implementación, se hace bastante referencia a que la ley no sirve, que la ley termina, que es la causa casi unívoca de que no haya disponibilidad para alquilar, bueno, digamos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que si vemos que en el 2022, la actualización de los montos terminó quedando por debajo de la inflación en gran medida, sumado a que es la única normativa que permite esta actualización anual frente a los intentos de actualizaciones trimestrales, por lo menos no parecería ser la causante directa de que no haya disponibilidad. Y sí, bueno, obviamente pone un freno a esto que hablábamos, que es la renta que está asociada también a un incremento en las construcciones. Durante este último tiempo hubo un gran aumento de las construcciones en la ciudad y que están vacías, ¿por qué? Porque es muy caro poder comprar una vivienda, se traslada ese intento de obtener mayor rentabilidad a los alquileres, que no se pueden pagar porque va de la mano además de que los y las trabajadoras tenemos cada vez menor poder adquisitivo de nuestros ingresos. Ahí aparece todo un combo que, bueno, en definitiva, digamos, las embestidas parecen no defender el interés del mercado inmobiliario de no tener ningún tipo de regulación y poder imponer las condiciones que se quieren. Veamos qué están haciendo en otros medios, el lobby para que no haya regulación, a ver. Prácticamente el que tiene una propiedad y no la puede manejar, está preso, está atado. Los propietarios ganan poco. Todos advertimos, dejen de meter manos en el panorama inmobiliario. Algunos advertían sobre la repercusión en el mercado. ¿La ley de alquileres no ha funcionado? En el área, bien al centro. La ley de alquileres fue muy complicada desde el inicio. ¿Qué está haciendo la gente? Contratos en dólares. Claro. Natural. Vos, inclino, sabés que tenés que pagar 300 dólares, propietario, sabés que vas a cobrar 300 dólares. Bueno, son siempre los mismos, ¿no? Son los que piden que le bajen los impuestos a los ricos, que flexibilicen las relaciones laborales, que bajen el gasto en jubilaciones. Bueno, también piden que no haya ningún tipo de regulación y que el inquilino quede indefenso. Bueno, quien estudió mucho este tema es la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández. Hola, Ofelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hablando de alquileres, che. Veo, estuve escuchando. Bueno, vos lo has estudiado el tema, contame. Sí. Bueno, evidentemente para mí es el gran conflicto de este tiempo, también por su transversalidad. O sea, digo, teniendo en cuenta que una buena, digo, abarca desde los sectores populares hasta sectores medios altos, porque una buena parte de la población que ya tiene que abandonar la perspectiva o idea o sueño de ser propietaria, entonces tiene que vivir alquilando y tantos otros que, bueno, como vos decías, ni siquiera el mercado de alquileres le hace espacio, ¿no? Y de ahí vemos pasar otras problemáticas, como pueden ser los alquileres informales, las pensiones, inquilinatos, o bueno, obviamente la gente en situación de calle, la gente que no puede acceder a un techo. Digo, es una problemática con esa transversalidad y con un nivel grande, un nivel alto de salvajismo a esta altura. O sea, y muy protagonista de las preocupaciones y el estrés de cualquiera, no sé, lo sabrán, hablando con sus amigos, sus amigas, digo, es un problema protagonista del estrés y padecimiento de las personas, pero no terminamos de estar a la altura, me da la sensación, para construir una respuesta desde la política, o escuchaban lo que hablaban en relación a la ley de alquileres, si funcionó, digo, evidentemente para su objetivo la ley no funcionó, el tema hay que ver si el problema está en la letra de la ley o en la voluntad para implementarla, si el problema está en la ley o si lo que retrae la oferta, pues digo, el problema más claro es que al mismo tiempo que rige la ley de alquileres hay permanentes retracciones en la oferta de departamentos en alquiler formal. Hay que ver si es por la ley o por lo que declaran sobre la ley, ¿no? Porque en el momento que un dirigente que quiere ser candidato a presidente te dice que hay que derogarla, tiene un poco de sentido que un propietario diga y tal vez no lo pongo ahora acá y firmo un contrato por tres años y esto va a terminar de esta manera, o cuando, no sé, yo eso no sé cómo fue, pero el off de derogación que se instaló de parte del Gobierno Nacional es irresponsable, digo, o sea, porque genera ese mismo efecto que tal vez un propietario dice, y bueno, no, es pero los sacos del mercado formal de alquileres porque parece que a la ley le van a derogar. Y cuando hay, digo, cuando hay poca oferta, cuando hay una oferta del mercado de alquileres, en general suben mucho los precios y desesperan las personas buscando dónde van a vivir, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas a la vez, pero sobre todo a mí me parece que es importante cuando, digo, analizando más lo nacional, después sí podemos hablar del fenómeno particular de la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si hay un fenómeno de causalidad mecánica entre la sanción de la ley de alquileres y esta crisis especial que está habiendo por el acceso a la vivienda. Yo creo que no, no es que la ley genera la crisis, yo creo que elementos macroeconómicos y el contexto generan la crisis de manera correlativa a la ley, que no estaba pensada para un contexto de estas características, pero que además es la, digo, es la víctima de un ataque permanente mediático y político un poco injustificado, un poco exagerado, pero que además tiene efectos prácticos. Entonces, ahí también hay un problema. Claro. A mí me da la impresión, recién estábamos mostrando la cantidad de políticas que tienen otros países, ¿sí? Sí. Lo que cada vez hay menos es países que no tengan política para esto. No, claro. Sí, y me da la impresión de que la política debería ser una política nacional de vivienda, a donde adentro de eso está la política de alquileres. Porque desde el momento que vos empezás a construir, y cómo construir, si vos podés hacer fideicomisos para que todos ahorremos en vivienda, no como hoy que todas las viviendas se compran con el excedente de los ricos, que hoy se genera en gran medida por lo poco que ganan los trabajadores y generan mayor excedente, y los ricos en Argentina como no hay moneda, entonces o compran dólares o compran edificios y hay mucha puja y cada vez el edificio sale más caro. Digo, eso deberían hacer desde el pozo, como dicen los constructores, ¿no? ¿Cuál va a ser la política nacional de vivienda? Y la verdad que no escuché a ningún candidato hablar de eso. Bueno, digo, es mi candidato. Juan Gavois tiene una mirada sobre el tema. Digo, creo que hay que empezar por reconocer que hay una deuda en lo habitacional, que hay un problema en el acceso al techo, que además es raro en un país que le faltarán dólares pero no tierra, digamos. Entonces, creo que es importante avanzar en una discusión programática. Vos sabés que tampoco le faltan dólares, lo que pasa es que los dólares están escondidos. Una buena política nacional de vivienda puede meter esos dólares en el sistema, ¿se entiende lo que digo? Claro, entiendo, entiendo. Si no tuvieras una cabeza tan financiera, tan timba, ¿no? Y estuvieras pensando en un país, en un proyecto de país, seguramente podrías unir esos dólares del colchón de la caja de seguridad de Uruguay, de Miami, qué sé yo, con esta problemática. Sí, claro, que ya están unidos de alguna manera, pero de manera muy tóxica. Porque el problema es que la vivienda, o bueno, ahí, cuando hablaban, no te he hablado de la experiencia entre vivienda y departamento, digamos, porque está ahí el tema, el ladrillo en los departamentos, hoy se están convirtiendo hace tiempo, bueno, la financiarización, digamos, del tema de la vivienda está haciendo que los departamentos del ladrillo se vuelvan una renta, una caja de ahorro, un sector muy reducido de la población, y no justamente un formato de vivienda. Claro. Entonces, esa relación ya está establecida y de manera muy peligrosa. Entendible, por ejemplo, ponerle que entendible en este contexto, lo que no es entendible es que el Estado naturalice esa situación cuando pondera, al menos se lo ha hecho con seres constitucionalmente, el derecho a la vivienda. Entonces, el Estado tiene que estar como facilitador del derecho y el acceso a la vivienda de todas las personas, ¿no? garantizándole la renta, garantizándole un acceso a dólares más barato a un sector mínimo de la población argentina, una estabilidad de esos ojos, o lo que sea, que lo pueda entender, pero el Estado está para otras cosas. Claro. Digo, entonces, ahí hay un tema grande, obviamente. Digo, hay una explicación para el fenómeno, al menos en Ciudad de Buenos Aires, nombraron este dato, en el que vos tenés la misma cantidad de habitantes, por eso no eres una ciudad que no tiene casi flujo en ese sentido, casi siempre vivís la misma cantidad de gente, tenés mucha más vivienda construida, y tenés una crisis habitacional mucho más profunda. Claro. ¿Cómo, digo, eso se explica básicamente por eso? Uno tiene que explicar esas 200.000 viviendas, ya por una especulación financiera, no por magia, digamos. Así es, así es. Claro, eso, básicamente. Ofelia Fernández, muchas gracias, muchas gracias por unirte a este informe y contarnos un poco tus saberes sobre el tema, Ofelia. No, no hay de qué. Chao, hasta cualquier momento. Bueno, me resultó muy interesante cuando vi al resto de los periodistas hablando del tema, porque es siempre lo mismo, ¿no? Cuando estábamos con el problema de la pandemia, nosotros estábamos diciéndole a la gente cómo cuidarse, y ellos estaban diciendo, bueno, salgan a la calle y rompan la cuarentena, nosotros decíamos, vacúnense, ellos decían, es veneno. Nosotros decimos, tratemos de mejorarla con... Digo, no es que somos de distintos partidos, o tenemos distintos intereses. La diferencia acá es que nosotros estamos tratando de que la gente viva bien, y ellos están tratando de que viva bien una parte de la Argentina muy chiquitita, muy chiquitita, ¿no? Se mercantilizó totalmente esto, un derecho tan básico como es la vivienda, se creó un negocio, y visto desde ese lugar, y perdemos siempre. Sí, así es. Quizás no prestan mucha atención, a lo mejor no les toca alquilar, pero, bueno, la realidad es eso, que crece la población inquilina, ¿no?, en el tiempo de nuestro país. Y después esta cuestión, me parece que muchos de los planteos de estos periodistas ponen el foco en esto, el problema del mercado inmobiliario de los propietarios, pero nunca miran para el otro lado, que son estos datos. Estos datos están, se generan, quizás faltan muchísimos más, ampliar también a nivel nacional, pero, bueno, reflejan bastante cómo vive hoy la gente. Yo conozco algunos políticos de esos partidos que tienen, hay uno que tiene 700 departamentos. ¿700 departamentos? ¿Y cómo hace para vivir en todo? Es que, no, pero es que eso es lo que explica este lobby fuerte, que no solamente viene de un lado, eso es lo que estamos diciendo. El lobby no puede ser de un tipo que tiene un departamento. No, claramente, claramente. Y un poco lo que decía Ofelia, ¿no? Atención, porque no viene de un solo lado. O sea, no solamente está la oposición, digamos, haciendo mella en esta ley muy vapuleada y vilipendiada desde el comienzo. Hay intereses ahí de por medio que hay que advertirlos y, bueno, y ver qué se hace. Así es. Y déjenme agregar una faceta más que en realidad es solo para que conste, porque da para otro informe así de largo. Pero no solamente hablamos de excedentes del agro cuando hablamos del problema de la financiarización del inmobiliario. Hablamos de narcotráfico también. ¿Sí? El dinero del narco se lava en los rascacielos y las torres que se construyen en Rosario, en Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina. Insisto, es un tema que excede muchísimo este informe, pero que hay que consignarlo porque si no, lo que hablábamos ayer en el pase, te hacen el cosito de los puntos. Te hacen los puntos, pero no unen los puntos para que no se vea la figura. Te hablan de narcotráfico por un lado, de alquileres por el otro, te hablan de dolarización por un lado, del FMI por el otro. Pero son todas facetas de una misma realidad y que están muy interconectadas. Eugenia, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí venimos, dale.